¿Qué más podemos decir ya con Oriente? Es una vergüenza lo que han hecho Pero está bien, lograron lo que querían ¿Escuchaste o sos boludo? ¿Qué? Nada que ver ¿Escuchaste o sos boludo? ¿Qué? Nada que ver ¿Escuchaste? Y me voy a preguntar lo mismo, soy sordo Pero está muy topada por el gobierno Y muy observada por el gobierno Es que no deja hacer su trabajo La voz del periodismo yo la veo que es muy excelente Está sobresaliendo en su altura que debe de ser Más que quieren acallar la voz del periodismo, claro La hermana Francisca es el ángel de muchos enfermos necesitados